Música Queridos hermanos, bienvenidos a otro programa más de Llamas de Esperanza Estamos muy alegres y felices porque cada vez que es viernes Nuestros rostros, todo nuestro ser cambia Porque sabemos que venimos a Llamas de Esperanza Y aquí estoy muy bien acompañado de estas hermosas chicas del señor Chicas, como se encuentran en la noche de hoy Como tú lo has dicho Sebas, cada viernes es un viernes de renovación Nuestra cara, nuestra actitud, todo es lleno de alegría Todo es diferente porque Llamas de Esperanza está en PTV los viernes Así que estamos muy felices por eso Y por esto, por esta misma razón de que hoy es viernes Les hemos traído un programa lleno de... En Llamas Exacto, en Llamas, como dice Sebastián Con muchas sorpresas, con unas invitadas muy especiales para nosotros De lujo, como dice Mayra Y con el tema del papel de la mujer en la iglesia Sabemos que este mes es importante para la mujer y para la Virgen María Que se celebra también pues el mes de la Virgen Y como sabemos el Día Internacional de la Mujer Así mismo es pues... Pero Mayra, ¿tú cómo estás? Oye, en verdad yo estoy feliz Ya la acabamos sufiando Sí, quiero confesar que en verdad yo estoy feliz Tenía bastantes fines de semana que no podía venir Ya la soñábamos Ya no nos quiere a ustedes muchachos Yo estoy en Llamas ahorita Así que... Y venimos con todo en este programa Y la pregunta de la noche es ¿Cuáles son los principales aportes de la mujer en la iglesia? Así que ya sabes Esta noche no tenemos Whatsapp Pero si tienes la oportunidad de contactarnos a través de Instagram Te vas a dar cuenta que nuestra última publicación ha sido La Pregunta de la Noche Ahí nos puedes contestar en los comentarios Y también a través de Facebook Live si mal no estoy Así que nos puedes ver allá Y bueno, no sé Claro, y no tienes que ser mujer para responder esta pregunta Exactamente Sino que esto es para todo el público Queremos saber tu opinión Si eres joven, si eres adulto, si eres mujer, si eres niño Todos queremos saber tu opinión Y poder compartirla aquí en Llamas de Esperanza Bueno, yo soy de una persona que también puede aportar Puede hacer un gran aporte para nuestro tema Y es el Papa Francisco En el 2017, él estuvo hablando un poco del rol de la mujer dentro de la iglesia Y en la sociedad Y vamos a ver este siguiente video del Papa Francisco Hablando sobre este tema súper importante Adelante Explotar a las personas es un crimen de lesa humanidad Pero explotar a una mujer es destruir la armonía que Dios ha querido dar al mundo Es uno de los pasajes más intensos de la homilía de este 9 de febrero en Santa Marta En la que el Papa Francisco ha recorrido la creación de la mujer Recordando la soledad del hombre Afirmó que ella era lo que le faltaba Para entender a una mujer, agregó, es necesario soñarla Aún más, hablando de ella, se razona en términos funcionales Pero recordó el Papa Sin la mujer no hay armonía Ella nos enseña a acariciar, a amar con ternura Hace del mundo una cosa bella Hombre y mujer son una sola carne Y para hacerlo es necesario amarse Aquello que trae una mujer es la capacidad de amarse Y hacer la armonía Esto es el gran dono de Dios Que el mundo no sería tan bonito No sería armonía Y a mí me gusta pensar Pero esto es una cosa personal Que Dios ha creado la mujer Porque todos nosotros teníamos una madre Bueno y queremos agradecer al equipo de producción Por haber buscado este gran video Que nos ilustra el Papa Francisco Cómo habla muy bien de la mujer Porque no se nos puede olvidar que nosotros fuimos engendrados De una mujer que tenemos una madre Que nos ha traído este mundo Y sin ella no hay armonía No hay armonía en la casa, en la escuela No hay armonía en ningún lugar Y por eso es que hoy en Llamas de Esperanza Queremos darle ese gran valor que tiene la mujer Aquí en nuestro programa Para que no solamente en la iglesia Sino también en la sociedad en general Queremos ver qué aporte ha tenido la mujer Dentro de la sociedad y la iglesia Y por eso tenemos estas grandes invitadas En la noche de hoy Y se las presentamos La sorpresa de la noche de hoy La sorpresa de la noche Estamos muy bien acompañados Aquí estamos acompañados por Tatiana Álvarez Y Estelita Villarreal Si por favor se pueden presentar Ante la audiencia de Llamas de Esperanza Quienes son un poquito de ustedes No les vamos a pedir ni cuenta bancaria Ni edad, nada de eso Porque eso no es importante aquí Si se pueden presentar, por favor Bueno, mi nombre es Tatiana Álvarez Yo soy mamá católica Y tengo aquí en FETE Un espacio que se llama Cultura de Vida Haciendo propaganda Todas las semanas Y bueno, acudí a la llamada de Llamas Aquí estamos con mucho gusto Hola, buenas noches a todos A todo el equipo de producción A ustedes, a todos en casa Soy Estela Villarreal Soy la esposa de Manolo La mamá de Juanma Soy una católica comprometida Buscando trabajar cada vez más En la labor de mi iglesia Soy parte de un ministerio De proclamadores de la palabra Lo cual me llena muchísimo Y además soy la primera mujer Directora de la campaña Arquidiocesana Después de 42 años de historia Así que buenas noches Importante Eso va para el récord Eso va para el récord Y es por eso que las hemos traído a ustedes Para que conversemos Porque hay veces que se pone mucho El estereotipo Tal vez el paradigma Que se dice No, lo que pasa es que la iglesia Es el patriarcado Y la sociedad en general No le da el verdadero valor A la mujer ¿O no, Angélica? Sí, lo que tú dices Algo que me parece muy importante Es como ellas se presentaban Y decían Soy una católica comprometida Entonces Es ver Cómo ustedes representan El rol de la mujer Dentro de la iglesia Porque claro Somos dos mujeres Son dos mujeres nada más Aquí estamos tres mujeres Pero Ustedes representan Todo lo que es la mujer Para la iglesia Y cómo la mujer Ha ido evolucionando Por decirlo así En su rol Dentro de la iglesia Y es lo que queremos tocar En la noche de hoy Saber Cómo con el paso del tiempo La mujer es tan importante Tanto para la sociedad Como para la iglesia No sé si desean Un poco como hablarnos Tal vez desde su punto de vista Como que Cómo ha sido esa transición Si al principio fue difícil Si dentro de la iglesia Era un poco apartado Si nos puede hablar un poquito Mira, yo siento que Primero que somos Nos tenemos que sentir Parte de la iglesia Las mujeres somos iglesia Y que el rol Ha sido el mismo Y ha sido el mismo Incluso hasta para los varones El rol que tenemos que jugar Es el de ser santos Y tenemos que descubrir Tenemos que descubrir Todos Hombres y mujeres La voluntad de Dios En nuestras vidas Para seguir ese camino Todos desde lo que somos Hombres y mujeres Las mujeres tienen Esa Esa Digamos Ese espíritu especial Que Que nos habla la iglesia Que Juan Pablo II Tanto lo dijo En su carta Dignitatis Mulieris En conmemoración Del año Mariano En 1988 Y esas son cosas Que Podemos recuperar ¿No? Pero yo siento Que en realidad El papel ha sido Siempre el mismo La mujer En la vida De nuestro Señor Jesucristo Como está plamado En las escrituras Fueron misioneras Fueron también Evangelizadoras Islares de la iglesia O sea Ellas en su rol Dieron el servicio Que les correspondía dar Dentro de su vocación Y Jesús Que fue Muy Digamos así Escandaloso Para su época Nos mostró Que él tenía Una apertura Un respeto Un trato Amable Cariñoso Con las mujeres Porque hay muchos Que dicen Hombre Pero es que Era en el contexto Cultural Y tal Y si decimos Que Jesús Se dejaba llevar Por el contexto Cultural Sería como decir Que él era imperfecto O sea Él era Dios Hijo de Dios Y por eso Creó tanto escándalo Con el trato A la samaritana Por ejemplo Con el Incluso La pecadora Pública Se acerca ¿No? Entonces Yo pienso Que al final El rol Tiene que ser El mismo Lo fue En el principio Lo es Hoy en día Y es una cosa Que no debemos Dejar Que la sociedad Nos quite O nos reste Y algo que dices Tatiana Es como ¿Cuál es nuestro fin? O ¿Cuál es nuestro llamado? Y la verdad Es hacer santos En la iglesia O en la sociedad Podemos ver Que se critica mucho La iglesia Por cuál es el papel De la mujer Dentro de la iglesia Porque claro Se habla mucho Del patriarcado De tal De que los hombres Tal Pero A la final El llamado Que nos hace Dios No es hacer sacerdotes No es hacer religiosas No es Simplemente ser santos Como decía Santa Teresa Del niño Jesús Mi vocación Es el amor Más nada Amén O sea No hay mejor palabra Que pueda describir eso Porque no estamos aquí Para hacer Algo O sea Para representar un rol Sino Que llegar a estar con Dios Y tú Estela ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo tú has visto Cómo ha avanzado El rol de la mujer Dentro de la iglesia? Yo quería referirme Antes de contestar A tu pregunta Un poco a lo que hablabas En la introducción Porque mencionabas Cuál es nuestro rol En la iglesia O cuál es nuestro papel Y yo creo que La primera búsqueda Es interna Y creo que En la vida De cualquiera de nosotros Probablemente antes De estar haciendo Los ministerios Que En los cuales Nos movemos El día de hoy Hubo una búsqueda Y una inquietud interior Por salir a buscar Es decir En mi caso personal Yo fui a buscar Traté de encontrar espacios Y fue una inquietud Que tuve por muchísimo tiempo No encontraba Y trataba Inspeccionaba Entraba Veía Pero no era Hasta que finalmente Encontré espacios Donde sentí Que se amoldaban Perfectamente A mi búsqueda interior Y a mi necesidad interior De fe Y de poder trabajar En la religión En la iglesia A través de Esos roles En particular Que te mencioné Entonces creo que Todo parte De tu inquietud personal Y de vuelta Tienes que sumar A eso Cuáles son Tus características Cuáles son tus gustos Conocerte a uno mismo Conocerte tú mismo Y buscar internamente En donde estás más cómodo Porque en donde tú Estés más cómodo Vas a hacer el mejor servicio Exacto Y yo pienso que al final De todo es como Como usted bien ha dicho Tener Plantearse ciertos objetivos Ciertas metas Dentro de su vida Para cualquier persona Pero usted Siendo mujer Usted dice yo quiero hacer esto Yo quiero hacer lo otro Y usted buscando los recursos Peleando Puñete, patada Todo eso Usted llegó a la meta Usted llegó a lo objetivo Gracias a Dios No tuve que pegar Mucho puño ni patada Exacto Así puñete, patada Como fue el camino de Sebas A través de Rosario Dice que el padre Pio decía Que el Rosario Es el látigo contra el demonio Así que Esos son los puñetes y patada Que hay que seguir metiendo Pero es importante Porque tampoco Nosotros podemos decir Oye Lo que pasa es que la iglesia Rechaza a la mujer O la hace un lado aparte Porque es Porque es El estereotipo Que es débil Que no sé qué Que es tonta No sé qué Al final de todo La iglesia siempre está abierta Para todos Y yo creo Que ellas son El claro ejemplo de esto Son mujeres emprendedoras Dentro de la iglesia Que cumplen un rol Muy importante ¿Qué pasaría Si ya no fuera La que coordinara Todo lo que es La campaña Alquidosis Esto es que Hago como Que va para El récord de Guinness Esto ya Estelita Villarreal Ahí va a salir Si no hubiesen presentadoras Para programas De que lleven La palabra de Dios Y temas Y opiniones diferentes A lo que la sociedad Nos ofrece Y por esto Tenemos otro ejemplo De una mujer Que forma parte Muy importante Dentro de la iglesia Que es Mayra Mayra ¿Qué nos tienes por allí? Mayra Cuéntanos Muchas gracias Angélica La verdad es que el tema Está muy 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 interesante Es el papel De la mujer Dentro de la iglesia A lo largo del tiempo Les recordamos a todos La pregunta De la noche ¿Cuál es el aporte Que ha hecho la mujer En la iglesia A lo largo del tiempo? Puedes contestarnos A través de Instagram Arroba Llamas de Esperanza O puedes Sintonizarnos También a través De Facebook Live Así que vamos Un cambio Y regresamos Con más De Llamas de Esperanza ¿Qué tal televidentes? Estamos de vuelta Con más De Llamas de Esperanza Aquí hablando un tema Muy 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 importante El papel de la mujer En la iglesia Y la sociedad Yo sé que tú Que estás ahí en tu casa Tienes algo muy importante Que aportar Y lo puedes hacer Perdón A través de nuestras redes sociales En Instagram Arroba Llamas de Esperanza Estoy esperando tu respuesta Para leerla Así que no creas que Ah que porque tienes miedo No 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 Tu opinión es importante Para nosotros Así que adelante No tengas miedo También nos puedes Sintonizar a través De Facebook Live Le puedes decir A aquellas personas Que de repente No tienen la oportunidad O ahorita No están en sus casas Están en el tranque Y bueno Que pueden sintonizarnos También a través de Facebook Live Algo que comentaban Enante Que a mí me llamó Mucho la atención Es la parte Lo decía la licenciada Tatiana De cómo Jesús En su tiempo pues Él trató A las mujeres Y creo que Ese trato Se dio No recuerdo El nombre O sea Se dio Se dio de vuelta Hacia él En la manera Era en el momento En el momento En que él Pues iba camino Hacia el Calvario Y las mujeres Estuvieron allí Acompañándolo Eso es algo Que a mí Siempre me va a llamar La atención Entonces ver Cómo Jesús En ese momento O en ese tiempo Él las trataba Con amor O con respeto También eso es Es maravilloso Ustedes muchachos Allá Que opinan Sobre el tema No sé Si tienen de repente Alguien Santo o santo De repente Alguna mujer Que haya marcado Pues su caminar Aquí en la iglesia Verangélica No sé Sebastián Como tú lo has dicho Mayra Hay muchas mujeres Que han marcado Creo que En nuestro corazón Una figura Muy importante Que representan Dentro de la iglesia Yo sé que hay una lista Que tiene Más de 20 páginas Una lista largota En nuestra cabeza Pero a mí me gustaría Que ustedes Las invitadas Nos dijeran Una mujer Para ustedes Una mujer Que sea como esta figura Sobresaliente de la iglesia Y que ustedes Admiran demasiado En mi caso personal Para mí la figura Es María 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 es la número uno Para mí la número uno Dos, tres, cuatro María es Una fuente De inspiración Constante Permanente Perpetua Es una fortaleza A lo mejor En silencio A lo mejor Con mucha humildad Pero una fortaleza Un pilar Que como son Los pilares De los edificios La mayoría De las veces No los vemos No son los que Se roban El protagonismo No son los que Se llevan El premio De la gran obra Y los que hacen Que se vea hermosa Pero son los que sostienen Y para mí Es divino Pero nació de una mujer Y eso le dio Desde ese Ser la primera Artífice De todo esto Que hoy conocemos Como nuestra iglesia católica Para mí es un rol fundamental Y yo como persona Y yo como persona Y yo como persona que trato De buscar siempre La humildad En mis acciones Y no estar como Como decimos Taquillando Ni figureteando Y de primera Ahí en la foto El selfie Yo me siento muy identificada Y han destacado A lo largo de toda La historia de la iglesia Yo sé que por acá Estábamos hablando Así backstage Con Tatiana Compártenos ¿Cuál es tu persona Que puedas resaltar Y decir Esta persona Realmente me impacta Mucho de entregar Esta es la que es Es que Estelita Habló de la técnico De la selección Y entonces Entonces yo me tengo Aquí con los jugadores Y entonces para mí Ese es el capitán Del equipo A mí me gusta mucho Santa Teresa de Jesús ¿Por qué? Porque Santa Teresa de Jesús Primero que tienen Que tomar en cuenta Que era una monja Supuestamente contemplativa Pero se recorrió Toda España Fundando Con lo que no tenía Era increíble Segundo Que en el tiempo De Santa Teresa La iglesia estaba Atravesaba una crisis Y ella tuvo la valentía De pararse firme Y decir No, este no es el camino No podemos seguir aquí Esto hay que cambiarlo Y se echó a mucho clérigo En contra Casi la Que más en la ojera Eso puede nadar Contracorriente Y ella lo hizo Hemos tenido casos En la historia De gente que vio Cosas en la iglesia Que eran necesarias cambiar Y se salieron Y Santa Teresa dijo Al final de su vida Muero siendo hija De la iglesia Eso era realmente Amar a la iglesia Entonces toda la experiencia De oración Que nos dejó Las moradas Como las explicaba Que eran esos caminos Del alma O sea, de esposorio espiritual Tanta riqueza Y luego todas las hijas Que esta madre deja Santa Edith Stein ¿No? También Santa Teresita El niño Jesús Santa Teresa De los Andes Todos por ese camino Bueno Y digo que Estelita había hablado De aquella La top La top De la selección De la Virgen María Bueno, la Virgen María En su advocación De Nuestra Señora Del Carmelo Pero de verdad A mí me impacta mucho He sido aprendiendo mucho De Santa Teresa Siento que dejó Un gran legado Y sobre todo Inspira a comprometerse Siempre A que A que habrán baches A que habrán dificultades Pero uno tiene que seguir Apegado Y decir Esta es mi iglesia Y aquí sigo Dicen que ella Y lo que fue San Juan de la Cruz Fueron los verdaderos Reformadores De la iglesia católica Porque ellos lo hicieron Estando adentro de ella Y lograron lo que querían Ese cambio Ese camino Igual que hizo San Francisco Igual fue similar A lo que hizo San Francisco Así Justamente hablando De Santa Teresa Creo que No creo Que en ningún momento Ella dijo Ay pero es que soy mujer Y no puedo Estoy en una iglesia De hombres Y yo no puedo Y ahora quien la ve Doctora De la iglesia Entonces es uno De los ejemplos Donde decimos O sea Que tú Por ser mujer Te sientas menos Dentro de la iglesia Creo que no es No es la dinámica Creo que ya es algo personal Y de vuelta Lo ves en la vida De Santa Teresa Créeme Yo creo que nunca En su vida Se le pasó por aquí Decir Soy mujer y no puedo La cantidad Como tú dices De obstáculos Que tuvo que enfrentar Y superar Para lograr hacer Todas estas reformas Y dejar la huella Y el legado Que ha dejado Para la iglesia Aun habiendo pasado Tantos siglos Creo que es fundamental Para lo que estamos Hablando hoy Si totalmente Yo creo que ahí está La fortaleza de la mujer Decir yo lo puedo hacer Claro Que tiene que ser mujer Y que la sociedad médica Del sexo débil Y todas estas cosas Que va implantando La sociedad en nosotros Pero el decir el sí Como lo hizo María Como lo han hecho Las doctoras de la iglesia Como lo han hecho Las infinitas santas Y aunque no sean Santas figuras Importantes dentro de la iglesia Y tú Sebas Como hombre Como ves a las mujeres Dentro de la iglesia Bueno yo realmente Yo veo Una vez yo estaba viendo Al Papa Francisco Y decía ternura Yo escuché esa palabra Y yo me identifiqué Totalmente Porque No sé si es la mejor Manera de describirlo Pero para mí La mujer en sí O sea yo veo a mi madre Yo veo Yo veo ternura Yo siento amor Y simplemente O sea Por ahí decían Y es que no Lo que pasa es que la iglesia Solamente ve A la mujer como Solamente Solamente Como la persona que da vida Como que solamente O sea Es lo más grande La bendición más grande Que puede tener una mujer De llevar a su hijo En su vientre Y yo lo veo Como que realmente Ellas son Como decía Nuestra invitada El pilar La base De toda la iglesia Yo puedo poner Ejemplo A Santa Juana de Arco Que puede romper Como estereotipos De Ah no Que las mujeres son débiles No sé qué Era una persona Que se puso Que se puso Se puso Su armadura Y se puso Sus cosas Vamos para adelante Que esto Es por el señor Y vamos adelante Entonces Eso justamente Es el espíritu femenino Mira date cuenta En los países Donde hay crisis Políticas muy fuertes Claro Primero salen los estudiantes Los jóvenes Después salen los hombres Cuando ya todo parece perdido Salen las mujeres Y se resuelve Es cierto Y se No mentira Pero Yo creo que las mujeres Tenemos Este instinto maternal Aunque no seamos madres Siempre va a estar Como tú dices Esos valores Que representa una mujer La ternura El amor La comprensión El poder Calmarnos Y pensar Antes de actuar Que es algo Que es muy importante Me acuerdo que el Papa Francisco Leyendo uno De las De las homilías Que había dicho Si no me equivoco Decía Que Imagínense una iglesia Sin mujer Sería un partido De fútbol Y sería todo Desordenado Todo así Pero no Allí está la mujer Para esto Digo Las mujeres son las que Empiezan enseñando a sus hijos Son las primeras educadoras De allí salen sus hijos Las familias Se arman gracias A que una mujer Dios le dio pues Esta gracia De ser madre De ser tierna De enseñarle el amor Como decía usted Yo me imagino a la Virgen María Enseñándole Lo que es el amor A Jesús Dándole Mira esto es un abrazo Esto es amar Y así Jesús lo transmitía A las mujeres A lo largo del tiempo Por ejemplo a mí La que yo digo Wow Esta es una mujeraza Le toca Le toca a Angélica Edith Stein Si no saben la historia Ella murió En el holocausto Ella fue quemada Pues en lo que eran Las cabinas de gas En esa época Ella se consideraba atea Lo declaró Feminista En contra de la iglesia Y fue una de las primeras mujeres En estudiar psicología Filosofía Y a la final Se convirtió Al catolicismo Y aparte de eso Entró a un convento Y terminó Escribiendo De las mejores cosas Que hay Documentos Sobre las mujeres Dentro de la iglesia Entonces Si a mí me vienen Con este cuento De Ey Las mujeres no son nada Para la iglesia Yo quedo en serio Vamos a ver la historia Yo pienso que también Algo importante Para preguntarnos Es Como usted bien lo decía Estela Es decir Si tú tienes una percepción De que la iglesia No me quiere Es porque ya Es algo personal Es algo que tal vez Tienes en tu mente Porque Si ya la estamos viendo Hay muchos ejemplos Pero tal vez Tendríamos que preguntarnos ¿Qué le está pasando A esas mujeres Que tal vez Están perdiendo Ciertas características O cuáles son Los valores Que tienen que rescatar Estas personas Para seguir adelante Y decir Va yo soy mujer Yo sigo adelante Yo sigo en la iglesia Yo sigo en la sociedad ¿Cuáles son esos valores Que hay que rescatar? O sea No solamente las mujeres Sino así en general Para que podamos seguir nutriéndonos ¿Cuáles son estos? Mira creo que es humano Porque es más fácil Señalar siempre afuera Que adentro Y cuando uno señala a otro Cuatro deditos Te apuntan a ti Y uno solo va hacia allá Y creo que Cuando hagamos cualquier señalamiento Y lo digo No solamente Desde el seno de la iglesia Debemos hacernos las preguntas Primero nosotros mismos ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero construir yo? ¿Cuál es el legado Que yo quiero dejar en mi vida? Y si ese legado Yo lo veo A través de una labor Que sea más De una misión social Es perfectamente válido Por ejemplo Desde campaña arquidiocesana Uno de los roles Son mucho más estratégicos Por ejemplo Que también tiene un peso Y tiene un espacio Y creo que cada uno Va buscando esos espacios Dentro de uno Evidentemente Como comunicadora social Que soy desde hace mucho tiempo Y no te voy a decir cuánto Eso no se pregunta aquí Tranquila Aquí todos somos colegas No mentira Creo que antes De que nacieras Probablemente Pero lo que quiero decir Es que independientemente De eso Uno tiene que buscar Las respuestas dentro Y ese ejercicio No es fácil Ese ejercicio De cuestionarte Y de hacerte Los planteamientos Y analizar tú Por dentro Nunca es sencillo Y muchas veces Nos hace Transitar por un camino Que algunas veces Es espinoso Que algunas veces Es doloroso Que a veces Con lágrimas Te permite construir Comprenderte Encontrarte Y de esa manera Al tú encontrarte Fortalecido Ya tú eres capaz De ir a buscar Ese espacio Que estás necesitando Y buscando Es decir Señalar hacia allá Es fácil Busquemos primero Dentro las respuestas Yo creo que podemos Resaltar muy bien Eso de esa introspección Estas mujeres Que están aquí Hiciendo esa introspección Vieron el llamado Que Dios les hacía Y bueno Si no es creyente en Dios Pregúntese Qué desea en la vida Qué valores desea Seguir Que estén Fructiferando Dentro de su vida Hacer la introspección No solamente las mujeres Sino en general Para seguir caminando Y creciendo como personas Vamos a ver Qué nos tiene Mayra Por allá En las redes sociales Mayrita A ver Adelante El programa de hoy Está en llamas La verdad Ha sido Wow De verdad que me quedo Con cada Cada uno ha dicho Una mujer Que ha sido extraordinaria En la historia de la iglesia Y es algo impresionante Creo que Pues la señora Estelita Lo decía La mujer por excelencia María O sea Hay que Hay que imitar Todo de ella La verdad Hay que imitar Todo de ella Y yo sé que usted En su hogar Tiene idea O de repente Le llama la atención Alguien 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 que ha estado De repente Su mamá Su abuelita Y puedes darnos Ese aporte ¿Cuál ha sido El aporte Que ha hecho La mujer Pues en la historia O en el recorrido De la iglesia Y en la sociedad Nos puedes escribir Nos puedes escribir A través de Instagram O también Mencionando el Instagram Arroba Llamas de esperanza O también nos puedes Sintonizar a través De Facebook Live Bueno Y Continuando por acá Tenemos algo muy importante Un acontecimiento Que pasó este fin de semana Algo que yo sé Que usted Dio su aporte Y yo sé que usted Sabe que es La campaña Arquidiocesana Para comentar un poquito La campaña Arquidiocesana Pues con la donación Que usted Ha realizado Disculpe Ayuda O apoya A programas De evangelización Y actividades De pastoral social Y pues Que con mucho esfuerzo Van a las comunidades Y se instalan Y trabajan Así que vamos a ver Que fue lo que ocurrió Este fin de semana Si tú no pudiste De repente Estar en las calles Porque estabas enfermo Te traemos un pequeño resumen De todas aquellas personas Que estuvieron trabajando Pues por la iglesia En la campaña Arquidiocesana Adelante Sonríe Porque llega tu vida El Dios de la alegría Y viene a hacerte feliz Olvida Por lo malo que ha sido Pon tu mirada en alto Con la dignidad Que implica El ser hijo Si estás cansado De buscar comprensión Muy fatigado Y la falta de amor Te obliga a guardar Todo en tu interior Cerrando todos Tu pobre corazón Descuida Desconoce tu vida Y no hay nada Que suceda Sin que sepa Y que sea Para bien De tu salvación Si no lo sabes Dios ha dado su vida A cambio de la tuya Abre tus ojos Y valora el hermoso Don que Dios te Seguimos aquí Con más de Llamas de Esperanza Pues adelantándoles O si acabas de sintonizar Te decimos el tema de la noche El aporte de la mujer O el papel de la mujer En la iglesia Y en la sociedad Si sabes un poquito De este tema O tienes algo que opinar Puedes hacerlo A través del Instagram De Llamas de Esperanza Arroba Llamas de Esperanza Estoy esperando tu respuesta O también a través De Facebook Live En FTV Canal 5 En antes comentaron Algo que también Me llamó la atención Para aquellos Que nos estaban sintonizando Realzaban ejemplos De mujeres Que han sido Pues importantes En la iglesia Por a mi lo que más Me marcó Me llamó la atención Es que ninguna De estas mujeres Ha tenido miedo O se ha acomplejado Ah yo no puedo No mujer Tu eres importante Tu puedes Tu también tienes derechos Así que ya sabes Si de repente tienes miedo No tengas miedo Dice el papa Así que Bueno Y esta noche Para alegrar un poquito Bueno no es que no estemos alegres Pero si no Para seguir alegrando Este programa Tan 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 importante Pues tenemos El meme segmento Vamos a ver Que nos traen Los chicos Estamos en el día Oración de la JMJ Y vamos a preguntar A las personas ¿Cuál es su reacción Cuando escuchan El himno de la JMJ En la calle? Veamos ¿Cuál es su reacción Cuando escuchan El himno de la JMJ En la calle? ¿Cuál es su reacción Cuando escuchan El himno de la JMJ En la calle? ¿Cuál es su reacción Cuando escuchan El himno de la JMJ En la calle? Una sola Houston, we have a problem Y esto es una de las reacciones de los chicos Desde el día de oración de la JNJ Bueno, que alegría Se me pusieron hasta los ojos así como guayitos Por la alegría que tenía En verdad, yo creo que también es importante Que cuando nosotros pegamos una banderita A la JNJ, una plaquita de la JNJ Yo sienta, wow, esa persona está apoyando Esa persona está apoyando a la JNJ Y eso me da una alegría, así que hay que seguir Apoyando a la JNJ, sumamente importante La fiesta de la juventud que va a ocurrir Aquí en nuestro país Y bueno, vamos a abarcar un tema súper importante Que es tal vez a veces Los obstáculos o tal vez Esas piedritas en el camino que se puede Se puede, vamos a decir Encontrar la mujer en la sociedad actual Yo pienso que hay que empezar Por el término, muchas veces se habla De igualdad Ustedes mejor que nadie me van a aclarar Ese tema, si ese tema está bien utilizado Si es igualdad, equidad Porque hay veces que dicen Lo que pasa es que las mujeres son iguales a los hombres Pero bueno, carguen ustedes Las maletas Pero entonces no estás pidiendo igualdad Necesito que me aclaren Yo como hombre realmente me gustaría saber Se va a estar confundido No, en serio Se está súper confundido Si el término está bien utilizado O se debería utilizar otro término Yo diría que no hay igualdad de equidad Porque tenemos que reconocer Que aunque nosotros compartimos La misma dignidad Por ser seres humanos Hombres y mujeres Somos distintos Somos distintos Claro Pero desde que te vas a los cromosomas Y lo marca toda una carga hormonal En tu cuerpo Cómo pensamos Cómo nos manejamos Cómo nos conducimos No solamente nuestra biología Sino nuestra psicoafectividad También es totalmente diferente Entonces tú no podrías Hacer esto Una medida para todos Porque no sería justo Exacto Me explico Entonces esto Bueno Y en ese sentido Eso es parte del que eso nos respete El ser mujer Porque somos mujeres Y queremos que nos acepten Como somos Claro No sé si usted tiene alguna Otra opinión Mira justamente ayer Me estaba recordando Ahora que estaba Tatiana hablando Ayer en la asamblea Que tuvimos de matrimonios en Victoria La pareja a la que le tocó Compartir con nosotros Decía el esposo Que cuando Eva había nacido De la costilla del hombre No es porque Dios decidió En segundo lugar O porque ella es menos Simplemente es porque El hombre necesitó un ser Que lo complementara Hombres y mujeres Nos complementamos Exacto Y esa es Creo yo La fuerza De los hombres y las mujeres Que somos seres Que nos complementamos Y creo que Yo sí creo en la igualdad De oportunidades Creo que En la igualdad De educarnos De aspirar a una posición De llegar a posiciones altas Igual que cualquier hombre De en esas mismas posiciones Tener los salarios Como los tiene cualquier hombre Es decir En la igualdad De oportunidades Porque somos seres Perfectamente capaces De alcanzar Todo lo que nos proponemos Yo te tengo que ser Absolutamente franca Y transparente Yo Estela Jamás He encontrado Una actitud Hacia mí Que yo pueda decir La iglesia ha sido machista Conmigo Por ser mujer No me han tomado en cuenta O me han chifeado O me han ninguneado Para nada Para nada Estoy hablando así Llamas Estoy en el mood De llamas En el mood De llamas En el flow Exacto Jamás Jamás Te mentiría Si te lo digo Y de hecho Yo estuve muy sorprendida Cuando Monseñor Ulloa Me dio la oportunidad De ser directora De la campaña Yo le dije Usted está hablando en serio En serio Por supuesto que lo dudé Como tres días lo dudé Pero él me lo dijo Sí, o sea ¿Cuál es el problema? Y si ustedes van al edificio De la arquidiócesis En el salón que tenemos De campaña Tú ves una pared enorme Con una galería De todos los directores Y todas las fotos Son de hombres Entonces Un poco el vacilón El bullying En el grupo de campaña Es que yo voy a ser La primera colgada Así que bueno Si me tocará hacer Pero a lo que voy Es que no hubo Ningún obstáculo Por ser mujer Y yo participé En la campaña Por muchísimos años Antes de tener Esta oportunidad Y jamás Jamás Transparente Y honestamente Te lo digo Nunca me he sentido Chifeada Ni inmuneada Ni secundaria Ni menos En la iglesia Por ser mujer Para nada Algo que decías Algo que decías Y me llamaba mucho La atención Es esto de que Dios creó Al hombre y la mujer Y creó a los dos A su imagen y semejanza No es que llegó Creó al hombre Y creó solo al hombre A su imagen y semejanza No Fueron a los dos A su imagen y semejanza Y esto es algo Que recalcan mucho Cuando dan esta catequesis De la creación del hombre Fueron a los dos O sea, como usted dice Los dos nos complementamos No es que Nosotros El hombre nos complemente Más a nosotros Que nosotros a ellos No, nos complementamos Por igual Porque nos necesitamos Unos a los otros Entonces aquí entra esto De que claro La igualdad Que las mujeres Desde que no tenían Como estos derechos Alzaron su voz Tenemos derecho Tenemos derecho al voto Tenemos derecho De alzar nuestra voz De poder trabajar De poder tener un salario Como todos los demás Que es algo Que no deberíamos verlo Como algo diferente Es algo que deberíamos Verlo como algo normal Pero que lastimosamente Por la historia Los hombres Claro, recibían Un salario más alto Y todo esto Pero podemos ver El avance que han tenido Las mujeres Dentro de una sociedad Y también dentro De la iglesia Como usted lo dice Eran puros hombres Los que habían estado Como cabeza De la campaña Arquidiocesana Y ahora ver una mujer Eso, yo digo Que las mujeres panameñas Nos dicen Wow, que alegría Poder saber Que ya una mujer Inició esto Y tal vez en mi momento Me toque a mí O sea, yo Y que tengamos La valentía Y la fuerza Como mujeres Que somos De decir que sí A ese reto Y Angélica Yo pienso que hay algo Súper importante Que hay que resaltar Que cada persona Tiene su rol Dentro de la sociedad Dentro de la iglesia Dentro del grupo Que pertenezcas Pero yo también creo Que hay que preguntarnos Para aquí nosotros Y para los televidentes Si la mujer Si ustedes piensan Si la mujer Hoy actualmente Puede vivir Libremente su fe Porque vamos a decir Hay veces que Nos centramos Y lo que pasa Es que solamente Los sacerdotes Son varones Y bueno Son las religiosas Las que están por acá Ahora viven pedazitas No sé qué Aunque siervas Quita ese estereotipo A otro nivel Pero bueno Ahí seguimos Entonces Como hablar de esto O sea Si realmente hoy La mujer Es libre de vivir su fe Y cómo lo vive Es que vivir la fe No es ser religioso O ser sacerdote O sea Todos estamos llamados A la santidad Dentro de donde Dios Nos puso Y lo que mencionaba Estela era también Y viene Por el tema De la vocación O sea Dios te Tú no inventas Dices que yo me voy a meter aquí Tú recibes un llamado Y eso te mueve por dentro Y tú descubres Cuál es la voz de Dios Y cuál es esa llamada Para ti Y esa es la fuerza Que te impulsa El convencimiento De saber Que tú estás Donde tienes que estar Y estás haciendo Lo que tienes que estar haciendo Porque si no es que te quema El alma por dentro Y no puedes dejarlo Y a Dios tú lo puedes Dices Mira ve Te devuelvo tus llaves Y no quiero saber más de eso Y vuelvo y te las traes Y dices No, no Es que esto te toca a ti O sea Tipo Jonás ¿No? Súbete al barco Que vas para allá Se lo llevas Es correcto Así que yo siento No es un tema Sí hay mucha gente que dice No, pero la iglesia es muy cerrada Porque no permite Que las mujeres sean sacerdotes El ser sacerdote No es un derecho No es un derecho Jesucristo solo instituyó hombres Y los hombres sacerdotes Quedan a representación De la figura masculina Que adoptó nuestro Señor Cuando vino a este mundo Y tendríamos que andar Mucho más Para poder seguir Dando explicaciones Pero no es que el sacerdote Sea lo más importante De la iglesia O el obispo Sea lo más importante De la iglesia No, es que esto hay que entenderlo Como un cuerpo Y cada parte del cuerpo Tiene una función Entonces Cada uno tiene que descubrir Cuál es mi función Y ejercer bien su función Porque ese es el camino A la santidad Creo que ahí damos Justo en el clavo La función de que Cada uno tenemos ¿No? Señora Estela Porque al final de todo Si usted no hubiese Yo quiero cumplir Una función De ser la persona Que va a apoyar La campaña De la iglesia Susana Usted dice No, la verdad Esto no es lo mío Aquí solamente van a haber Manones Pero se lo supo creer Y decir Yo quiero cumplir Esta meta Y yo quiero que como mujer Aportar mis ideas Aportar mi creatividad A esta idea ¿O no? Claro que sí Y sabes que Por lo que dice Tatiana También Venimos con un paquete De dones Cada uno trae Su paquetito De dones Individual Personalizado Nos toca descubrirlos Muchas veces No es fácil descubrirlos Y tienes que hacer Y por eso he hecho Mucho énfasis Fíjate a lo largo Del programa En ese trabajo interior Que tenemos que hacer Nosotros mismos Y eso es una tarea Suya Tuya Personal Eso no lo hace Nadie por ti Eso lo haces tú Adentro Y descubrir esos dones Y descubrir la forma Como tú puedes Entregar esos dones Al servicio Ahí es donde está La tarea interesante Ahí es donde está La tarea Y creo que finalmente Es como bien Ha dicho Tatiana En todo lo que ha mencionado En esta participación Es tu manera De vivir la fe Eres tú Siendo santo Eres tú Siendo testimonio No es quien está Ahí enfrente No es el sacerdote Yo nunca he querido Ser sacerdote La verdad Yo soy feliz Desde mi rol De profesional Yo soy una profesional Que estudié Que me rodeo En la universidad Que trabajo De sol a sol Como una mula Trabajo Como cualquiera Soy mamá Que me pongo brava Con mi hijo Que lo amo Que lo felicito Que lo adoro Que le expreso Mi amor Igual que a mi esposo Y yo soy una mujer De iglesia Y es el mismo valor Es el mismo valor Y soy un ser humano Integral Completo Realizado Desde el rol Que tengo Y desde los dones Que recibí Y como encontré La manera De poder proyectarlos Y entregarlos Entonces es ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu paquete De dones? ¿Y qué haces tú Con ese paquete De dones? Para vivir Y ser testimonio De Cristo En el mundo Desde el rol Que te tocó Y desde el lugar Donde te tocó Yo creo Que eso es lo más lindo Ese camino De descubrir Quién soy Qué tengo Y qué puedo aportar Y cómo lo puedo aportar Porque si yo estoy aquí Es porque tal vez El Señor me ha puesto Unos dones Y yo pueda Aportar con ellos Y llevar almas A Jesús Por medio De este lugar Entonces Eso que tú mencionabas Ese descubrir Ese caminar Para mí es muy lindo Poder luchar uno Con uno mismo Y decir Pero yo quiero esto Pero soy buena en esto Entonces ¿Qué es lo que Jesús Quiere de mí? Me acuerdo que para preparar El programa Veía un video Donde le preguntaban A jóvenes ¿Qué pensarías Si las mujeres Esperan sacerdotes? ¿Cómo te sentirías? Y algunas mujeres Respondían Yo no me imagino Confesarme Con otra mujer Por el hecho De que es Jesús Que me está perdonando Y como que Las imágenes físicas Más allá De lo espiritual Me ayudan a mí A conectarme Con el que estoy hablando Es Jesús Entonces Es como decir Ok Jesús es el que me está perdonando Pero yo estoy viendo Una mujer enfrente Claro Es algo Un trasfondo Mucho más grande Pero si yo puedo ver Un hombre Eso me ayuda a mí Como persona A decir Es Jesús Y también Un hombre contestaba Yo no me sentiría ofendido Porque digo Yo no puedo ser Madre Teresa De Calcuta Pero igual soy hombre Y no soy sacerdote Así que no me siento ofendido Entonces son como que Cada persona Tiene sus dones Cada persona Tiene su rol Y no significa Que porque yo sea sacerdote O yo sea una madre de familia Este tenga más valor Que este Todos tienen el mismo valor Porque todos estamos trabajando Para el reino de Dios Y eso es lo importante Ese es el fin El medio simplemente Es lo que estamos aquí Pero el fin Es ir al cielo con Dios Claro que sí Y pienso que Al final de todo Hay que hondar En el punto De preguntarnos A cada uno de nosotros ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestra participación? Si así yo quiero ser De esta manera O si yo quiero ser De la otra manera Tanto hombres como mujeres Es como preguntarnos ¿Cuál es la huella Que queremos dejar Dentro de la sociedad Dentro de la iglesia Dentro de todo Lo que vayamos a dejar Y al final de todo Eso es lo que Este programa quiere ser ¿Cuál va a ser el rol De la iglesia Perdón De la mujer A partir de este punto ¿Qué quiere la mujer Dejar como huella? Quiero aceptar La pregunta Más puntual Ustedes Como mujeres ¿Cuál era esa pregunta Que ustedes hacían? ¿Qué huella quiero dejar? O ustedes Ya se siguen preguntando ¿Qué huella quiero dejar? Y si lo han logrado ¿Cuántos obstáculos Se han enfrentado Para poder llegar Hasta donde están ahora? Voy a tratar de contestarte Muy breve Sí Yo vengo de un colegio De formación franciscana Y la oración de Francisco Comienza diciendo Señor Hazme un instrumento De tu paz Y a mí eso Me dio vueltas En la mente En el corazón Toda mi vida ¿Cómo yo puedo ser instrumento? ¿Instrumento de qué? Y por eso te decía Analizar tus dones Y los talentos Que te ha dado El Espíritu Santo Para que tú Esos dones Los conviertas Y tú puedas proyectar Ese ser instrumento Y ese servir A la obra de Dios Yo también te voy a contestar Bien breve Aquí podemos Escribir un libro De cada uno de ustedes No, no Este es un súper resumen Mira En realidad El asunto No es Donde yo quiero estar Sino Señor Dime qué quieres de mí El obstáculo más grande Soy yo mismo En lo que yo alinee Mi voluntad A la voluntad del Señor Por ahí nos podemos ir Hasta el cielo Angélica Sí Como se dice A veces el obstáculo Más grande Es uno mismo Y por eso Yo creo que la iglesia Nos pone este tiempo A mujeres A hombres Porque Digo Qué más Qué evento más grande Que nosotros poner en práctica Estos dones Que el Señor nos ha dado Que es la JMJ Y por eso La iglesia panameña Dio un día Para la jornada de oración De la JMJ Así que vamos a ver Lo que pasó ese día Adelante El 22 de cada mes Se celebra en Panamá La jornada de oración Por la JMJ En diferentes vicarias Y en esta ocasión Le tocó a la vicaria De la Asunción Y por supuesto El Team Llamas No se va a perder De esta experiencia Así que acompáñanos A ver cómo se vive Esta jornada Me encuentro en este momento Con Paul Tijerino Coordinador Del día de oración De la JMJ Paul, ¿cómo te sientes El día de hoy Sabiendo que se cumple Un año de estar Organizando esta jornada De oración formalmente? Claro que sí En verdad me siento Muy muy emocionado Porque es interesante Ver cómo el evento Que comenzó con un reto Y que en su inicio Fue una misa Fue evolucionando A caminata a misa Y hoy en día Tenemos caminata Y momentos de oración Sin lugar a duda El evento antes Era un evento Que iba a parroquias Ahora nos vamos moviendo Por vicarías Las vicarías Son las sedes Los jóvenes cada vez Están más involucrados Recibimos por 22 Recibimos casi 800.000 jóvenes Que nos visitan ¿Y tú piensas Que realizar estos eventos Hace una diferencia A no realizarlo? Orar por la JMJ Hace una diferencia Al momento de esperarla? Claro que sí Sin duda Orar por la JMJ Es algo que marca Una diferencia Porque primero que todo Nos unimos en oración Por los frutos Y el trabajo Que se lleva a cabo Día a día Y segundo Porque nos ayuda Como país A ir creando Ese ambiente de fiesta Y irnos preparando Para la jornada Mundial de la juventud Me encuentro en este momento Con Lucho Uno de los miembros Del área de comunicación Del día de oración Lucho ¿Cómo te has sentido El día de hoy? ¿Cómo ha sido La preparación Para el día de hoy Y la organización Sabiendo que hoy Se cumple un año De estar organizando Estos eventos De oración Por la JMJ? Bueno Para nosotros Es un reto Sabiendo que estamos A un año Sabiendo que ya La recta final Está cerca O sea Los meses son pocos Y sabemos que Estos días de oración Lo que buscan Es que Las parroquias La comunidad El pueblo panameño El país Se vaya preparando En torno A lo que es La jornada mundial De la juventud Estamos viendo Que las parroquias Cada vez se animan más Cada vez hay más gente Cada vez hay más emoción Cada vez los jóvenes Están más adentrados En lo que es La jornada mundial De la juventud Y cada vez Estamos viviendo Una euforia Mucho Llena del Espíritu Santo Que acabamos de celebrar Pentecostés Y se nota la alegría Del Espíritu Santo Y se nota la alegría De estar a un año De la jornada mundial De la juventud Claro que sí Muchas gracias Lucho Y de verdad Se ve como estos chicos Se preparan mucho Por cada uno de ustedes Y para que esto Llegue a todas las personas Así que seguimos con más Me encuentro con el Monseñor José Miguel Ulloa Monseñor ¿Qué le ha parecido El día de hoy De oración por la JMJ? Ha sido maravilloso Una oración Dedicada especialmente A María Porque es en las manos de ella La que ponemos Todo nuestro trabajo Y especialmente Porque esta jornada Tiene como centro A María Porque de ella Nos llega a nosotros La salvación Que es su Hijo Jesús Y por eso esta noche Hemos sentido Más que nunca La ternura De la madre Que nos acompaña siempre En nuestro caminar Y ella es la que nos enseña A entregarnos Nuestra vida Y a descubrir Que Dios quiere De nosotros Para que sin miedo Podamos decir Hágase en mí Según tu palabra Ya vimos que la jornada Está en manos de María Seguimos con más Hoy de esta manera Tan sorprendente Pues con este resumencito Pequeño De lo que ocurrió En la jornada de oración Hemos llegado al final Del programa Yo me llevo Demasiadas cosas Pero creo que Monseñor ahorita Lo recordaba Lo recalcaba La parte del rol Y la parte también De no acomplejarnos De no por creer Que somos mujeres O por saber Que somos mujeres Vamos a pensar Que somos menos Que los demás Así no sé muchachos Le damos gracias A nuestras invitadas Gracias Las esperamos por aquí Nuevamente en Llamas de Esperanza Y así Apoyando a la campaña Gris y Sana ¿No? Exacto El 10 de junio Y ya va a estar La alcancía en sus casas La iglesia eres tú Recuérdalo Ahora las puertas Así que Nos vemos el otro viernes Con otro programa Más de Llamas de Esperanza Hasta luego Nos vemos Llamas de Esperanza Llamas de Esperanza